Facebox sufrió este miércoles una de las peores caídas de servicio de su historia después de que algunas de sus funciones dejaran de estar operativas en varias partes del mundo. Los fallos también afectaron a Instagram y a la app de mensajería WhatsApp, ambas propiedad de la compañía de Mark Zuckerberg. Según el portal Do-Un-Detector, las fallas afectaron a usuarios de países como Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, El Salvador, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil y España, entre otros. Se estima que los problemas empezaron alrededor de las 16 GMT del miércoles. Estamos al tanto de que algunas personas están teniendo problemas para acceder a las apps de la familia Facebook, publicó la compañía en su cuenta de Twitter en la tarde de este miércoles. Estamos trabajando para resolver el inconveniente lo más pronto posible, agregó sin ofrecer más detalle. Se desconoce la razón por la que las plataformas dejaron de funcionar correctamente, pero Facebook descartó que se trate de un ataque de denegación de servicio. Este tipo de ataques, conocido como Do-S, consisten en que el atacante bloquea el acceso de los usuarios a la plataforma en cuestión. ¿Cuál es la diferencia entre Internet y la web? Y por qué muchos las confunden, la última vez que Facebook tuvo una caída de esta magnitud fue en 2008, cuando el sitio tenía 150 millones de usuarios, en comparación con los 2.300 millones de usuarios que tiene ahora. A diferencia de otras ocasiones, el de este miércoles no fue un bloqueo completo, sino que muchos de los usuarios afectados pudieron seguir accediendo a las aplicaciones, aunque no todas sus funciones estuvieran disponibles. En Facebook, algunas opciones como enviar mensajes, compartir contenidos o publicar comentarios dejaron de funcionar con normalidad. En Instagram, los usuarios identificaron problemas a la hora de publicar fotos e historias en sus cuentas. En WhatsApp, por su parte, se detectaron problemas en el envío de mensajes e imágenes. Los problemas de Facebook. El incidente ocurre en un momento delicado para Facebook, envuelto en polémicas relacionadas con el uso de los datos privados de sus usuarios. Uno de los más sonados ocurrió en marzo de 2018, cuando se reveló que la compañía Cambridge Analytica utilizó una aplicación para recopilar millones de datos de los usuarios de la red social sin su consentimiento y con fines políticos. En octubre del año pasado, Facebook admitió que piratas informáticos habían robado los datos de 30 millones de cuentas. Tras la caída del servicio de Facebook, los usuarios recurrieron a Twitter para compartir sus reacciones, muchas de ellas en tono de humor y acompañadas de memes. Dale like, suscríbete, comparte, comenta, dale click a la campanita para que recibas más información.